Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Me ven tranquilito si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y un yate Así la plebada se la pasa elegante Quiero la feria, no la conserva, solo princesas quiero en la mesa Parece fiesta de gabilantro, botellas y pericos sobraron Sola en dinero, sola en mujeres, los modiciacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso, ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina, una mexicana Lo más bonito es repleto de dinero, los se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Tiran la feria, no la conservan, solo princesas quiero en la mesa Parece fiesta de gabilantro, botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres, afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso, ya tus putas las dejo hasta en visto Una ucraniana, una argentina, las mexicanas, las más bonitas Repletan de dinero, las manos, se van y otras ya vienen llegando Oh, 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 oh No, 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 no Gracias.